¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charly y en el día de hoy les traigo un video tutorial donde vamos a ver cómo podemos instalar Git, Trash y Drupal en nuestra PC pero con Windows. Te cuento de qué va esto. Trash es una herramienta increíble que te permite hacer infinidad de cosas. Cada vez se agregan más funciones. Pero para que tengas una idea, por ejemplo, puedes instalar, descargar y habilitar módulos simplemente digitando un comando. Puedes vaciar la calle, puedes instalar Drupal, puedes inhabilitar módulos, puedes hacer un montón de cosas que te ahorran sobre todo el tiempo y la practicidad que tiene. Y por el otro lado, Git. Git, para lo que nosotros lo vamos a usar es, si tú te dedicas a hacer sitios Drupal, seguramente te ha sucedido que tienes que crear las vistas o similares una y otra vez para tus clientes. O por ejemplo, cuando vimos el video de cómo crear el slideshow, lo creas para un sitio y luego consigues otro trabajo y otra vez lo tienes que hacer exactamente igual. Solamente cambiando las imágenes quizás y las urls. Bueno, con Git, tú lo creas una vez, lo subes como un repositorio y luego solamente lo tienes que descargar y ya lo tienes prácticamente pronto en tu próximo sitio. Esto es, sin ningún lugar a dudas, una herramienta fabulosa y el tiempo que te ahorra te lo digo yo por experiencia, es este, es, bueno, ese es uno de los motivos por el cual yo me pasé a Linux, ya que solamente se podía hacer, o mejor dicho, de una forma bastante sencilla en Linux y en Mac, hacer todo esto en Windows hasta hace, te diría que unos días, tú capaz que veas el tutorial más adelante y todavía va a ser mucho más difícil, pero al día de hoy, 26 de enero del 2012, era prácticamente una tarea para un profesional poder hacer todo esto, ¿sí? Y hoy, siguiendo unos sencillos pasos, lo vamos a poder hacer. Este video es un poco largo y complejo quizás, por lo tanto lo he dividido en dos partes, la primera que estamos viendo ahora, vamos a instalar Acquia, yo uso Acquia, pero perfectamente tú podrías usar cualquier otro de los que andan en la vuelta, y vamos a instalar Git y Trash y vamos a hacer la configuración. El video siguiente vamos a afinar algunos detalles y vamos ya directamente a crear nuestro repositorio y subirlo a Git y vemos después cómo lo podemos descargar y volver a reutilizarlo. Hacer todo esto en un solo video me llevaría muchísimo tiempo y realmente quedarías con la cabeza bastante agotada y sobre todo de escucharme a mí. Si recién estás llegando a Drupal, este video quizás te pueda saturar. Ahora, si tú ya tienes alguna soltura o si tú eres como yo que utiliza el Linux, te vas a sentir en tu salsa. Así que, para comenzar, he descargado ya Acquia, la versión para Windows. He descargado Drash para Windows, 5.x.dev, Windows Installer. Ok, y en la misma página de Drash, Drash.ws barra Drash guión bajo Windows guión bajo Installer, está MSIS Git, y lo puedes descargar desde aquí. Sí, esto es básicamente una consola, un shell de Linux con la función de Git integrado. Ok, aquí lo puedes separar y aquí en descargas Git 1.7.8 la versión. Ok, así que necesitamos estas tres cosas. Yo las tengo aquí. Vamos a empezar con la instalación de Acquia. Esto no tiene mayor ciencia. Clic en Siguiente. Voy a utilizar Xmail Server, que nos permite enviar correos. Siguiente. Dejo todas las opciones por default. Siguiente. Tú puedes personalizar estos datos. Siguiente. Y iniciamos la instalación de Acquia. Yo voy a hacer una pausa mientras termina de instalarse. Muy bien, ya ha finalizado. Voy a dejar de lado porque lo quiero lanzar. Aquí tengo el panel de control de Acquia. Acquia funciona básicamente de dos maneras. Aquí, como puedes ver, tenemos la opción Local Host y More, que viene a usar más. Al hacer clic en más, lo que tenemos es el sitio por default que nos instala Acquia. Que casi siempre viene con la última versión, pero cuando Drupal se actualiza, él no lo hace inmediato. Eso no es ningún problema porque nosotros podemos crear uno nuevo o importar un sitio. Lo que tendrías que hacer sería descargarte el nuevo paquete de Drupal y en Sites, en tu usuario, descomprimir la carpeta aquí y, por ejemplo, importarlo. Esto lo vamos a hacer ahora, a continuación, cuando descarguemos Drupal con Acquia. Repasando, de momento ya tenemos Acquia instalado y corriendo. Lo que vamos a hacer a continuación es instalar Drush. Ejecutamos, como cualquier programa. Yo tengo Comodo y se enloquece con todas estas aplicaciones. Por supuesto, a todo le digo que aceptar, ¿sí? Comienza el instalador. Clic en Siguiente y aquí, en Registered Environment Verbales, tienes que seleccionar la primera opción que se instalará en el disco duro, que quiere decir, clic en Siguiente, Instalar. Es importante que no haya ningún programa antivirus o de Firewall o etcétera bloqueando estas aplicaciones. Son muy nuevas, por lo menos al día de hoy, y los antivirus no la tienen registrada. Entonces, eso incrementa el nivel de alertas también. Ahí se está instalando. Voy a hacer una pausa hasta que finalice. Y ya está instalado, ¿sí? Clic en Finalizar. Y ahora, no lo puedes ver, porque, por como estoy grabando la pantalla, pero en el escritorio te aparece un icono que se llama Drush Comment Prompt. Y aquí lo puedes apreciar, ¿sí? Lo voy a cerrar. Esto lo que hace es a ver si me acuerdo en Windows, ¿dónde era que lo instalaba? Editar las variables del entorno del sistema, a ver si es aquí. Sí, es aquí. Variables de entorno. Aquí puedes ver en Path. Que ahora, te agrega Drush.php. ¿Sí? Esto es lo que permite a Drush comunicarse con PHP. Muy bien. Ya estamos terminando. Ahora vamos a instalar el kit. Ejecutar. Me salta de vuelta el cómodo. Recuerda que digo todo que sí. Siguiente. Siguiente. Aquí seleccionamos Content Menu Entries. Y automáticamente se te tilda git bash here y git ue here. Clic en siguiente, siguiente, todo siguiente y comienza la instalación de kits. Voy a hacer una pausa. Ya está finalizando. Voy a destilar, ver las notas de la versión. Y de vuelta igual, en el escritorio se te crea un icono que dice git bash. Doble clic. Aquí lo puedes ver. Y entiende los comandos Linux. Así que si te manejas en consola con Linux, no tienes ningún problema. Fíjate que estoy aquí. Me muestra todos los directorios y, en este caso, iconos. Recuerda que Acquia instala en Sites. Así que si di Sites. Aquí puedes ver que tengo exactamente lo mismo. Estoy en este directorio. Vamos a hacer una prueba. Vamos a descargar Drupal. Hacemos drash. DL de download, de descarga. Drupal. Espacio, guión, guión. Package, guión. Handler. Drupal. Igual. GIT. Guión bajo. Drupal. Org. Todo junto. Sí. Enter. Va a demorar un poquito, así que hago una pausa. Ya está finalizando. Muy bien. Ya ha terminado la descarga. Es un shell de Linux con eco, espacio, signo de peso, signo de pregunta, el que finaliza. Si te arrojas cero es que el último comando se ejecutó correcto. Y si ahora hago ls, teníamos Acquia Drupal y ahora la nueva descarga. Si lo compruebo, aquí lo puedo ver. Y ya tenemos nuestro sitio. Voy a limpiar esto aquí un poquito. Fíjate ahora, volvemos a Acquia. Voy a importar un sitio. Voy a seleccionar mis documentos, sites. El nombre, selecciono, perdón, la nueva carpeta. Aceptar. Tengo que crear una nueva base de datos. Sitio 1 le voy a poner. Tú puedes ponerle lo que quieras. Y como estoy importando 1, también tengo que cambiar el server. Sí, por lo tanto mi URL va a ser sitio 1, 0, 1, perdón, 2.8082, que es el puerto de Acquia. En Linux sé que se puede instalar directamente desde Trash y crea la base de datos. En Windows todavía no lo he probado y tampoco te quiero dar tanto para que no te me espantes. Clic en importar. Y ya está pronto. Clic en OK. Sí, ahora regreso. Y pongo sitio 1, 2.8082. Tendría que estar cargando el instalador. Aquí tengo un error, 8082. Eso fue porque me lo abrió en otro navegador por defecto, creo. Clic en salvar y continuar. Y es la instalación estándar de Drupal. Empieza la instalación. Como siempre, los datos que tú ya conoces. Clic en salvar y continuar. Y ya tenemos nuestro sitio Drupal. Ya para ir terminando no lo quiero hacer más largo. Fíjate ahora lo siguiente. Fíjate que si volvemos al Home, aquí tenemos los comandos. No lo soporta todo en Windows, pero vamos a probar. Hasta que no creemos el alias, tenemos que estar en el directorio. Fíjate que ingresé a el que acabamos de descargar. Vamos a poner atrás DL Views. Ya lo está descargando. Esto me dice que está todo ok. Vamos a comprobarlo. Si voy a los módulos. Tendría que tener Views aquí sin activar. Correcto. Si repetimos lo mismo. Ctools. Ya ha descargado Ctools también. Fíjate ahora en la documentación. Tenemos toda esta información sobre trash y los comandos. Nada más. Hasta aquí. En el segundo video vamos a ver cómo crear un alias. Porque de momento solo funciona si estás en el directorio. Y con el alias vamos a poder ejecutar trash desde cualquier lado. Y vamos a ver cómo crear el repositorio. Cómo subirlo a GitHub. Y después cómo volver a utilizarlo. Recuerda que puedes visitar mi canal. Youtube.com.barra Drupal al Sur. Para estar al tanto de los últimos videos que realizo. Y si quieres suscribirte. Y si lo prefieres también me puedes visitar en mi propio sitio web. Drupalalsur.org Donde aparte de los videos tengo otros trabajos más que realizo sobre Drupal. Nada más. Yo soy Charlie. Nos vemos. Gracias.